Esta semana en Camino Real, reportaje especial sobre Guillermo González, la vida y obra del maestro de la arquitectura dominicana, es el tema central de páginas de nuestra historia, Historia de un perro llamado Leal, la novela del escritor chileno Luis Sepúlveda, es comentada en Páginas Revueltas, y un reportaje especial sobre el aeropuerto General Andrews, la historia del más importante aeropuerto dominicano durante los años 40 y 50. Camino Real, con Rubén Jiménez Pichara, este y todos los sábados a las 6 de la tarde, por CDN Canal 37.